En Compañía de María Nos estamos encontrando hoy, justo en este mes en el que también estamos celebrando el Día del Padre Este acontecimiento tan importante también para todos nuestros hogares De alguna manera nuestros papás terminan siendo esa primera expresión del rostro y de la manifestación de Dios Se dice que hay muchos padres, muchos papás que son como mamás Y tal vez lo que hay detrás de esa expresión es simplemente la certeza de que hay tantos buenos padres Con unas entrañas compasivas, con una capacidad de amar hasta el extremo Y hoy demos gracias de manera especial por esos papás, por nuestros papás Esos hombres que también acunaron la vida, que la acogieron, que con cariño nos han acompañado Y también pedimos por esos otros papás que a lo mejor no están viviendo la plenitud de su paternidad Que por alguna razón, que a lo mejor nosotros no comprendemos No viven ese vínculo fundamental con sus hijos No dan ese ejemplo que consideramos que es importante que den De manera especial hoy, oremos por los papás Para que Dios les dé la gracia de vivir la plenitud de su vocación Para que también ellos se dejen iluminar e inspirar por María Para que como ella, ellos puedan ser Escucha, palabra que acompaña Amor que hace posible que surja lo fundamental De los seres humanos a los que Dios les ha encomendado cuidar Oremos hoy por todos los papás de este país Y sintamos que estamos nuevamente reunidos en compañía de María Y esta vez para seguir ahondando en una temática fundamental en la dimensión mariana Hay un texto bíblico que nos aproxima a la presentación de Jesús en el templo La presentación Vamos a orar hoy con ese texto Vamos a permitir que la hermana Blanca Selly Nos ayude a profundizar, nos ayude a entender Lo que hay detrás de esa dinámica bíblica, de ese relato Lo que se nos quiere decir Pero que también hoy con María nosotros Nos aproximemos hasta el templo Para llevar a Jesús Y con Él la promesa Y con Él la alianza Y con Él la certeza De que nuestro Dios no para de rebelarse Hermana Blanca, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa Alégrate llena de gracia Buenas noches Nuevamente les doy la bienvenida a la sesión Alégrate llena de gracia Continuamos en esta aventura formativa Acercándonos a esa maravillosa mujer María Nuestra Señora Madre de Jesús Cuya identidad fue dada por Dios Como la plena de gracia Ella es modelo para el creyente de todos los tiempos Animándonos como ella lo hizo Con un sí activo Y comprometido En los siguientes espacios De Alégrate llena de gracia Continuamos profundizando Desde la Sagrada Escritura Las experiencias vividas Por María Nuestra Señora Experiencias que hacen parte De la historia de la salvación Y sin más preámbulos Vamos a iniciar Este momento Y los quiero invitar a leer En el Evangelio de San Lucas Uno de los pasajes más hermosos que hay De la Sagrada Familia La presentación del niño En el templo Así que los quiero invitar A buscar en la Biblia En el Evangelio de San Lucas Capítulo 2 Del versículo 22 al 40 Allí vamos a encontrar Una experiencia de encuentro De encuentro De encuentro con el que es la luz De encuentro con el que es el camino Encuentro con el esperado El esperado de los tiempos El Mesías El Salvador Los protagonistas de este pasaje De esta experiencia Son hombres y mujeres De fe Hombres y mujeres De fe Que con gestos y palabras Revelan a ese Dios Que les habita A ese Dios Padre Misericordioso Y compasivo Entonces Repito Vamos a buscar En el Evangelio de San Lucas Capítulo 2 Del versículo 22 al 40 Vamos a disponernos Para escuchar La palabra Para escuchar Esas experiencias de vida Que hacen Mella En la vida De hombres y mujeres De fe Del Evangelio Según San Lucas Cuando llegó el día fijado Por la ley de Moisés Para la purificación Llevaron al niño A Jerusalén Para presentarlo Al Señor Como estaba Escrito En la ley Todo varón Primogénito Será consagrado Al Señor También debían Ofrecer En sacrificio Un par De tórtoras O de palomas Como ordena La ley del Señor Vivía entonces En Jerusalén Un hombre Llamado Simeón Que era Justo Y piadoso Y esperaba El consuelo De Israel El Espíritu Santo Estaba en él Y le había revelado Que no moriría Antes de ver Al Mesías Al Señor Conducido por el mismo Espíritu Fue al templo Y cuando los padres De Jesús Llevaron al niño Para cumplir con él Las prescripciones De la ley Simeón Lo tomó En sus brazos Y alabó A Dios Diciendo Ahora Señor Puedes dejar A tu servidor Que muera En paz Como lo has Prometido Porque mis ojos Han visto La salvación Que preparaste Delante De todos Los pueblos Luz Para iluminar A las naciones Paganas Y gloria De tu pueblo Israel Su padre Y su madre Estaban admirados Por lo que oían Decir de él Simeón Después de bendecirlos Dijo a María La madre Este niño Será causa De caída Y de elevación Para muchos De Israel Será signo De contradicción Y a ti Una espada Te atravesará El corazón Así se manifestarán Claramente Los pensamientos Íntimos De muchos Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Partamos De algunas Precisiones Del texto Que acabamos De proclamar San Lucas Capítulo 2 Del versículo 22 Al 40 Primera precisión Del texto María Nuestra Señora Es la Virgen Oferente Pero que significa Oferente Oferente Según el diccionario De la Real Academia De la Lengua Dice que Oferente Significa Persona O institución Que ofrece Que ofrece Un servicio A partir De unas actitudes Y realmente María Es la que hace Una ofrenda Que ofrenda Hace María Nuestra Señora Su Hijo El que es La luz El que es La salvación Lo que subraya El Evangelio Especialmente Es La observancia De la ley Por parte De José Y de María Es la fidelidad De esta pareja De esposos Una pareja Judía Que son Fieles A Dios Y que guardan Las prescripciones De una ley En este caso De la ley Judía Por lo tanto Jesús De Nazaret Entra En la historia Humana A través De la Aceptación De la Voluntad Divina Y es una Voluntad Divina Que es Expresada En la ley José Y María Hacen De la ley Una Fidelidad Es decir Son fieles A Dios A partir De la Observancia De una ley La Sagrada Familia Es decir José Y María No dejaron Al lado Al lado Las costumbres Y las tradiciones De su pueblo Llevaron A Jesús Al niño Jesús Al rito De la Circuncisión Y a la Imposición De su Nombre Todo Israelita Varón Quedaba Marcado En este Rito Con la Señal De la Alianza Es decir Con el Rito De la Circuncisión Y con la Imposición Del nombre Al niño Al primogénito El niño Quedaba Automáticamente Aceptado En el Pueblo De Israel Y por lo Tanto Vinculado A una A una A un Compromiso Y ese Compromiso Era revelado En la Alianza ¿Cuál Alianza? La Alianza De Dios Con el Pueblo De Israel San Lucas Destaca Dos Momentos En este Rito Y recoge El hecho En la Purificación De la Madre Es decir De María Todo esto Era costumbre Judías Llevar al Niño A los Ocho Días De Nacer A la Circuncisión Y a la Imposición Del Nombre Y a los Cuarenta Días Del Nacimiento Se Iba A presentar Al Niño En este Caso Al Primogénito Al Templo Y se Hacía También La Purificación De la Mujer En este Caso De María Nuestra Señora Entonces San Lucas Destaca Esos Dos Momentos Primero Los Padres Llevan A presentar A su Primogénito Al Templo Y También A la Purificación De la Mujer La Fiesta De la Presentación De Jesús Significa Mucho Para Nosotros Los Cristianos Católicos ¿Por qué? Porque es Otra Manifestación Del Pueblo De Dios Al Pueblo Para que Todos Puedan Ver Que Dios Mantiene Su Promesa Mantiene Su Alianza El Evangelio De San Lucas Añade Que Que la Presentación De Jesús En el Templo No Es Un Capricho De José Y De María Sino Que Hace La Alusión A que Es Para Cumplir La Ley Judía No 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 Es No 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 San Lucas Quiere Insistir En Que José Y María Consiguen Y Siguen Las Costumbres De Su Pueblo Y Jesús De Nazaret Entra En Esas Costumbres Dadas Por José Y María La Voluntad De Dios Se Refleja En Una Ley En Ese Caso Llevar Al Primogénito A Presentarlo En El Templo Otros Detalles De Este Momento Significativo De José Y De María Vamos A Adelantarnos A Nuestro Segundo Momento Pero Quiero Que Nos Quedemos Con Una Idea María Y José Llegan A Jerusalén Desde Belén Jesús En Brazos La Ley No Obligaba A Llevar Materialmente Es decir Presencia Del Niño Al Templo Pero Las Madres Solían Hacerlo Con Un Solo Fin Invocar Bendiciones De Dios Para El Niño Presente En El Templo Entonces Quiero Que Nos Quedemos Con Esta Frase La Primera María Nuestra Señora Fue La Mujer Que Ofrece La Virgen Oferente Y Oferente Significa Que Ofrece Y Segunda Frase Para Seguirla Decantando En Nuestro Corazón Es Que José Y María No Se Alejan De Las Costumbres Del Pueblo Sienten Que La Voluntad De Dios Está Ahí En Hacer Parte De Unas Prescripciones De Su Pueblo Y Eran Dos La Presentación Del Niño Del Primogénito En El Templo Y La Purificación De La Madre Esas Dos Frases Permitamos Decantarlas Y Nos Vemos En El Segundo Programa Para Seguir Ahondando En Esta Experiencia De La Presentación Del Niño En El Templo Alégrate Llena De Gracia Gracias Hermana Blanquita Por Todos Tus Aportes Creo Que Todos Nosotros Los Cristovidentes Tenemos Una Certeza Y Es La Certeza De Que El Amor Lo Moviliza Todo El Amor Todo Lo Puede Me Encontré Un Texto De Anthony De Melo Que Se Lama Sobre El Amor Y Quisiera Compartirlo Con Ustedes Dice En Todas Las Partes Del Mundo La Gente Anda Buscando El Amor Porque Todos Están Convencidos De Que Solo El Amor Puede Salvar El Mundo Pero Muy Pocos Comprenden En Que Consiste Realmente El Amor Y Como Brota En El Corazón Humano Con Demasiada Frecuencia Se Equipara El Amor A Los Buenos Sentimientos Para Con Los Demás A La Benevolencia A La No Violencia Al Servicio Pero Todas Estas Cosas En Si Mismas No Son Amor El Amor Brota Del Conocimiento Consciente Solo En La Medida En Que Seas Capaz De Ver A Alguien Tal Y Como Realmente Es Aquí Y Ahora No Como Es En Tu Memoria En Tu Deseo En Tu Imaginación O En Tu Proyección Podrás Verdaderamente Amarlo De Lo Contrario No Será A La Persona Lo Que Ames Sino A La Idea Que Te Has Formado De Ella O Bien A La Persona Como Objeto De Tu Deseo Pero No Tal Y Como Es En Si Misma Por Por Eso El Primer Acto De Amor Consiste En Ver A Esa Persona O Objeto En Realidad Tal Y Como Es En Si Misma En El Fondo De Lo Que Se Trataría Es De Ver Como Dios Nos Ve De Ver Como Dios Ve Vamos A Seguir Agradeciendo Esta Posibilidad Que La Vida Nos Da De Ir A Lo Profundo De Encontrarnos Con Esas Mujeres Que Aparecen Por El Camino De La Vida Y Que Tienen Algo Para Contarnos Algo Tan Especial Demole La Bienvenida A Nuestra Invitada De Hoy Esta Mujer Por El Camino Nos Alegra Tenerte Aquí Con Nosotras Bienvenida A Nuestro Programa Mujeres En El Camino Hola Cristo Vidente Hoy Tenemos Un Regalo Especial Un Regalo Que Nos Permite Conocer La Historia De Mujeres Mujeres Que Con Su Entrega Y Compromiso Nos Enseñan El Rostro De Este Dios De La Vida Nos Encontramos En El Colegio Centro El Estoná Un Colegio De La Compañía De María En Bogotá Y Hoy Nos Acompaña Marta Rojas Coordinadora Del Colegio ¿Cómo Estás Marta? Muy Bien Madre Muchas Gracias Por La Invitación Nos Alegra Tenerte En El Programa Pero Para Acercarnos Para Los Cristo Queremos Un Poco Conocer De Tu Historia De Tu Vida De Aquello Que Ha Marcado Tu Ser Mujer Tu Ser Maestra Tu Ser De Esposa Y Acércanos Pues Un Poco A Tu Vida Aquello Que Te Historia Vengo De Una Familia Muy Sencilla Papá Mamá Y Tres Hermanos Un Hermano Y Dos Hermanas Tengo Mi Esposo Mi Hija Y Pues De Las Cosas Que Más Han Marcado Mi Vida Es Esa Unión Familiar Madre Esa Unión Familiar Que Nos Ha Permitido Siempre Estar El Uno Para El Otro Creo Que Fue Algo Que Nos Inculcaron Y Con Nosotros Como Hijos Pues Lo Interiorizamos Y Así Nos Hemos Acostumbrado Siempre Estamos El Uno Para El Otro En La Medida Que Nos Necesitemos Y También Para Las Celebraciones Porque Pues En Todos Estos Momentos De La Vida Siempre Hemos Estado Compartiendo Me Ha Marcado Muchísimo La Parte Espiritual De Ellos Siempre Han sido Personas Muy Espirituales Y A eso Nos Enseñaron A nosotros Sus hijos De Igual Manera Construí Un Hogar Donde Ese Hombre Pues Que Llegó A mi Vida Ha Sido Mi Complemento Ha Recorrido La Vida Durante Muchos Años Conmigo Tenemos Una Hermosa Hija Una Hija Muy Exitosa Profesionalmente Laboralmente Es Es un Orgullo Es un Orgullo Para Mí En Estos Momentos Pues Poder Hablar También De Ella Porque Pues Realmente Es Mi Motor Es Mi Motor Y Por Ella Pues También Hemos Logrado También Cumplir Muchos Sueños Muchas Metas Que Nos Hemos Propuesto Con Mi Esposo Admiro Mucho A mis Hermanos A cada Uno De Ellos Por Sus Características Por Sus Fortalezas Y También Por Sus Debilidades Porque De Eso Está Hecho El Ser Humano Mis Padres Mis Padres Son Personas Incondicionales Solidarias Entregadas Su Amor Siempre Hay Presentes En Todo Momento Entonces Vengo De Esa Familia Y Pues Mi Padre Recuerdo Tanto Que Él Se Preocupaba Mucho Por Porque Nosotros Saliéramos Adelante Y Siempre Su Meta Era Que Estudiáramos En El Colegio De Religiosas En La Normal En La Normal Departamental Y Que Estudiáramos En El Colegio De Religiosas Y Fue Así Como Él Nos Fue Brindando Todo Su Apoyo Para Salir Adelante Para Luchar Para Para Ser Las Personas Que Somos Hoy En Día Son Una Familia Muy Unida Muy Fraterna Sabemos Que Han Sabido Sofear Las Olas En Los Momentos Buenos Y En Los Momentos Difíciles Claro Que Si Es Verdad Pero Yo Creo Que Eso Se lo Debemos A Mis Padres Realmente Ese es un Valor Muy Importante Esa unión Ha sido Un valor Que Nosotros Se lo Debemos A Mis Padres Porque A eso Nos Enseñaron A estar Muy Unidos Siempre No Solamente En 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 Bueno Sino En Las Dificultades Han Habido Dificultades Que También Siento Que Nos Han Ayudado A Unir Un Poco Más Y Siempre Sabemos Que podemos Contar El Uno Con El Otro En Las Circunstancias Que Sea Marta Eres Maestra Sabemos Que Tienes Una Pasión Un Sello Importante En El Corazón De Esta Vocación Que El Señor Te Ha Regalado Pero Cuéntanos Un Poco Cuando Cómo Te Nace Esa Vocación Que Personas Inspiraron Tu Vida Para Que Tú Seas Maestra Y Que Significa Para Ti La Vocación De Ser Maestra Important Creo Que Esa 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 Yo Siento Que El Motor Principal Pues Fue Mi Padre En El Sentido De Que Quisiera Contar Un Poco Una Anécdota Chiquita Yo Recuerdo Que Cuando Terminamos La Él Decía Estudio Hay Pero Ampara El Colegio De Religiosas Si no Estudian En El Colegio De Religiosas Pues Lo Siento Pero No Hay Estudio Entonces Esto Como Que En Su Momento De Pronto Se Sentía Como Si Fuera Tal vez Una Amenaza O Que De Pronto Yo Me Quedo Sin Estudio Porque Pues Claro Existían Dos Colegios Dos Colegios En Ese Momento El Oficial Y El Colegio De Religiosas Que Era Femenino Y Mi Padre Siempre Se Enfocó Porque Fuéramos A Este Colegio Aún Sabiendo Que Que Pues Los Costos Eran Altos Y Eso Pues Se Requiere De Un Compromiso Más Fuerte Para Ellos Como Familia Pero Mi Padre Se Esforzó Tanto Por Eso Y Logramos Logró Entré Al Colegio A La Normal Departamental Divina Providencia La Palma Cundinamarca Me Siento Orgullosa Haber Estudiado Allí Porque Allí Desde Desde Octavo Comenzábamos A Hacer Prácticas Pedagógicas Y En Esas Prácticas Pedagógicas Preparábamos Nuestras Clases Nos Asignaban Grupos Ya Fuera En El Preescolar O En La Primaria En Colegios En Escuelas Anexas Y Allí Pues Orientábamos Acompañábamos Algunas Clases Y Aquí Fue Donde Fue Naciendo Realmente Como Esa Vocación Del Ser Maestro El Compartir Con El Otro El Acompañar El Estar Cerca A Esta Juventud Ver El Progreso El Crecimiento Entonces Siento Que Desde Ahí Comenzó Como Digamos Como Esa Vocación El Querer Ser Maestra Y La La Inspiración En Mi Profesora De Lengua Castellana De Bachillerato ¿Qué Significa Para Ti La Vocación De Ser Maestra La Vocación De Ser Maestra De 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 que eso se lleva casi que en la sangre madre, de verdad, porque es esa entrega, ese servicio con el otro, el ver crecer esas personas, el ver esa formación, el ver como cada día en el acompañamiento que tenemos con estas personitas van creciendo, van formándose integralmente, ve uno su progreso, entonces eso permite ser feliz en lo que se hace, el hecho de poderse desempeñar y poder mostrar ante una sociedad todos estos chicos que van saliendo, estas promociones que van saliendo día a día, verlas como triunfan, como les va de bien, entonces uno dice, valió la pena, valió la pena de verdad y creo que escogimos la mejor misión de esta vida y pues esa es una misión, una misión y la estamos llevando, tratando de hacer las cosas de la mejor manera, pues ante los ojos de Dios y para bien de nuestra juventud. Marta, sabemos que la educación es un desafío, nuestra vocación tiene grandes desafíos, ¿cuáles crees tú que son esos desafíos que el maestro, una educadora hoy tiene que sortear? Marta, madre, qué pregunta tan, sí, es una pregunta que nos hace reflexionar, desafíos hay muchos, desafíos hay muchos, pero nosotros como maestros Compañía de María tenemos un desafío muy grande y es conocer a la persona, conocer a la persona en todas sus dimensiones, conocer su contexto, saber de verdad qué personita es la que tenemos al frente de nosotros. En la medida de que nosotros conozcamos al ser como tal, esto nos permite ir un poco más allá, ya que pues digamos que la vida nos ofrece herramientas, pero si no conocemos al ser como tal, pues estas herramientas se nos quedan atrás. Entonces, después de tener ese acercamiento a la persona como tal, cómo busco yo esas herramientas como la neurociencia, y saber cómo aprende el cerebro humano, cómo aprende el cerebro, cómo nos dedicamos a conocer un poco, de conocer de qué manera llegarle a cada vida, a cada estudiante para que a sí mismo tenga un aprendizaje significativo. Por ejemplo, por ejemplo, conocer de las funciones ejecutivas, ¿sí? Y mirar cómo dentro de la educación esto nos permite ir más allá y que ahí entra incluso la máxima de Santa Juana que nos dice, no todos calzan el mismo pie, ahí vemos la diferencia, donde cada niño es una vida diferente, y si nosotros nos enfocamos en conocer un poco de cómo aprende el cerebro, yo creo que estamos dando un paso gigante para que nuestros niños y nuestras niñas de verdad tengan un aprendizaje más significativo y la educación o la formación en los colegios sea diferente. Tú nos hablas de que conocer al sujeto, a la persona, al estudiante, es lo central en la educación. Cuéntanos una anécdota de esas experiencias que te han hecho repensarte como maestra. Bueno, una de las anécdotas que yo la llevo realmente en mi corazón y creo que siempre la tendré presente, fue una estudiante, porque pues si bien soy coordinadora, yo nunca me he desligado del aula y esto me ha permitido conocer un poco más de cerca las necesidades de los estudiantes. Entonces, una vez estando en grado quinto de primaria, estábamos desarrollando un proyecto de lectura y en este grupo había una niña que siempre era un poco aislada dentro del grupo, siempre permanecía aislada, poco participaba, no le gustaba expresarse en público, sentía pánico escénico. Entonces, comencé yo a motivarla poco a poco, ella a hacer sus textos, digamos que sus textos eran bastante, digamos, elementales, pero entonces comencé en ese proceso de irla llevando poco a poco, vamos a hacerlo nuevamente, qué te parece si le agregamos esto, no sé qué. Y luego pasábamos a que esta producción la llevábamos a una entrevista, con cámaras y todo esto en el proyecto. Y ella sentía tantos nervios en el momento de presentarse que sus manos le sudaban, sudaba frío, ella era unos nervios terribles. Entonces, comencé a motivarla, tú puedes, no sé qué, hicimos varios ensayos y así fue. Le llevé incluso hasta agua el día que se presentó y ese día que se presentó lo hizo de una manera también un poco acelerada, eso sí, pero lo hizo también que cuando terminó, corrió, me abrazó y me dijo, profe, lo pude hacer, lo pude hacer y lloraba en mis brazos. Entonces, para mí, la emoción era tan significativa para ella porque lo había logrado y que la motivación que se le había dado era tanta que ella lloraba de alegría, de alegría de ver que había podido a pesar de todas las dificultades, pero fue muy emotivo esto. Por eso estos programas se llaman En Compañía y En Compañía de María. Marta, gracias pues por compartirnos estas bonitas experiencias de tu ser maestra, pero queremos terminar con una pregunta. Para ti, que llevas muchos años en la Compañía de María, ¿qué significa para ti María, la mujer de Nazaret? María, María es vida, María es vida, sencillamente y creo que he seguido su ejemplo porque soy madre también, me ha inspirado por sus virtudes y el hecho de que ella haya sido esa madre que acompañó, que siguió, que persistió, entonces eso me ha dejado a mí también ese legado, ser madre, ser madre de sangre y ser madre acá de mis estudiantes porque eso es lo que hago, acompañar, escuchar, estar pendiente de cada una de las necesidades de mis estudiantes, entonces yo siento que esa palabra, el dar vida, es primordial en María y para mí se ha convertido como en ese ejemplo a seguir. Marta, gracias, gracias por compartirnos tu experiencia, que María siga marcando tu vida, que siga marcando tu vida para dar vida y eso es lo que nos compartes hoy. Gracias, gracias Cristo Videntes y bueno, sigamos en Compañía de María porque el testimonio de estas mujeres nos compromete, nos compromete a seguir encontrando a ese Dios que camina con nosotros ahí, en tantas mujeres como Marta el día de hoy. Muchas gracias. Doña Marta, qué alegría haber escuchado tu testimonio, tu relato, tu vida de mujer, de educadora, esa pasión por estar ahí siempre con los niños y niñas que Dios te ha confiado. Gracias por estar en nuestro programa, por encarnar y hacer tuyas las virtudes y los valores de María. Y contigo, doña Marta, vamos ahora todos nosotros los cristovidentes a unirnos a las hermanas de la Compañía de María que nos posibilitan viajar al corazón, orar, como esa manera de poder intuir juntos, otear juntos eso que Dios quiere de nosotros en este momento de la vida. Ahí donde estemos, dispongámonos, hagamos silencio, generemos ese ambiente que nos posibilite orar, viajar al corazón. Viaje al corazón Viajar al corazón es la oportunidad de hacer un camino al interior de nosotros mismos, a la escucha de lo sagrado de nuestro propio corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Observa ahora la imagen de María, e imagina su corazón siempre abierto a la novedad de Dios. Pídele en silencio, regálame la gracia de ser cada día templo donde habita Dios. Del Evangelio según San Lucas Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o dos pichones. Palabra de Dios En el mundo judío, una palabra igualmente fundamental era templo, el lugar sagrado. El templo era la certeza de que el Dios trascendente era también el Dios histórico, el Dios que acompaña a su pueblo, el Dios cuya gloria habita un lugar concreto, y nosotros acudimos a él. El templo era el lugar de la evidencia de Dios, la fuente de sentido, lo que estructuraba la nación judía, pero también la condición histórica, la ciudadanía judía. María y José eran judíos, por lo tanto, al nacer Jesús, lo primero que hicieron fue presentarlo en el templo, presentarlo a Dios. El apóstol Pablo dijo, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3, 16-17 El templo somos nosotros, el lugar santo es nuestra vida, porque el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. Así que ya no dependemos de un lugar, una raza, una etnia, una nación, una ley, un código externo. Es en nosotros donde descubrimos a Dios. Cada persona es el lugar donde está Dios. Por eso tenemos que mirar nuestra vida de otra manera. Somos sujetos diferentes, porque lo que nos caracteriza no es el apego a una estructura que está fuera de nosotros, sino el descubrimiento de que Dios nos habita, de que Dios está en nosotros, y este descubrimiento transforma nuestra vida. Esta vida que a veces nos cuesta abrazar, que nos cuesta aceptar, que nos cuesta comprender. Esta vida que es exultante y al mismo tiempo un lugar de fragilidad, un lugar de dolor. Esta vida que es tan misteriosa que parece escapársenos. Esta vida es el santuario de Dios. Esta vida que construimos día a día. Esta vida que no existe en abstracto, sino en concreto, en nuestros gestos, en las acciones de otros, como la de las mujeres resilientes que afrontan los retos de la vida. Eso que somos, eso innombrable, indescifrable, ese es el lugar de Dios. Esta es una inmensa transformación. La transformación que el cristianismo ha provocado. Conversemos con Jesús, como un amigo lo hace con otro amigo, y digámosle, soy tu templo. Soy tu templo. ven con tu espíritu a limpiar mi casa, como hiciste con el templo de Jerusalén. Yo soy tu templo, tu morada, el lugar donde has querido quedarte y vivir, tu hogar. A veces, también comercio, juego a dos bandas, y me dejo mover por intereses que nada tienen que ver con tu evangelio. Y así, se cuelan dentro de mí envidias, soberbias, desconfianzas, miedos, mediocridades, mentiras, violencias, inconstancias, que afean y oscurecen mi castillo interior. Por eso, airea todas mis habitaciones, con el soplo de tu misericordia y tu bondad. Abre todas mis puertas y ventanas, para que me atraviese de nuevo la belleza de tu claridad, y quédate a vivir para siempre en mi casa. Nos disponemos a terminar este viaje al corazón, con una docilidad para acoger en nuestro corazón a Jesús, y ser templo vivo como lo hizo María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Viaje al corazón. Siempre que vamos al templo, nos moviliza el deseo de entregar lo mejor que tenemos, nuestra pequeña moneda, nuestros dos panes, nuestros pececitos, nos moviliza el deseo de llevarle a Dios un poquito de lo que hay en nuestro corazón. Seguramente que cuando María, José y Jesús se dirigieron hasta el templo, también iban ávidos de entregarle al agua, al Dios papá, lo mejor de sí. Ojalá que durante esta semana cada uno de nosotros podamos hacer un empeño por entregarle a Dios lo mejor de lo que tenemos. El gran poeta Tagore decía, el gran poeta Tagore decía, déjame solo aquel poco de mí con el que pueda llamarte mi todo. Déjame solo aquel poco de mí con el que pueda llamarte mi todo. Que durante esta semana como María, Nuestra Señora, también nosotros podamos entregarle la totalidad de lo que somos a nuestro Dios y podamos llamarlo nuestro absoluto, lo fundamental de nuestra vida, nuestro todo. Que tengamos una buena semana. En compañía de María